Invito a todos los empresarios a que renueven con tiempo la matrícula mercantil. Esto nos traerá grandes beneficios. Uno de ellos, además de evitar las largas colas y el tiempo que gasta uno en esta renovación a última hora, es el de poder participar en licitaciones y propuestas donde se exige tener la Cámara de Comercio al día. Gracias.